Después de la calma viene la tormenta. Parece que el reconocido refrán cambió su juego de palabras este mes de enero. Y es que después de las fiestas de diciembre, los regalos y convertir el aguinaldo en obsequios, luego vienen los empeños y los lamentos y otras situaciones que le dan un dolor de cabeza a los generaleños. Además se acerca la época escolar, donde los gastos se incrementan, las familias numerosas empiezan el corre-corre y prácticamente la platita no alcanza. Sin embargo, varios generaleños ya pensaron cómo enfrentar la famosa cuesta de enero. ¿Cómo enfrento? ¿De qué forma? ¿Cómo enfrentarla con el dinero? ¿Se les complica mucho a principios de año? Ay, claro que sí, porque vienen las que comprar ropa, que comprar útiles para los niños, que para los que van al colegio. Bueno, tratando de economizar, ¿verdad? Porque en realidad todo está bastante caro, ¿verdad? ¿Y después de tantos gastos en Navidad? Sí. ¿Entonces? Hay que limitarse. Claro que sí. ¿Hay que hacer un plan de economía? Sí, claro. Ajá, ¿y qué plan hace usted? Tratar de no comprar lo que no es tan necesario. Primero que nada, decirle que no, y ahí, la cuesta de enero la hacemos nosotros brava y bonita. Fíjate que, por ejemplo, si uno no se sabe acomodar, llega fantasma, porque llega hasta todo en enero al principio, digamos en diciembre, todos los meses, y cuando viene enero, a ver, pero si sabemos acomodarlos, dejar un poquito para este mes y por qué no para más meses, uno va saliendo afante. Bueno, hasta el momento, sí, ¿verdad? Tengamos la fe que siga así, cuidándose uno, ¿verdad? Claro. Porque hay que cuidarse mucho, porque la cosa no está así muy, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse. Yo pienso que ordenado, ordenando las cosas, tal vez, no camine muy mal, ¿verdad? Si nos hacemos como loquitos, hacer lo que queramos, no, hay que cuidarse. Yo creo que vienen un poquito muy difíciles este año, ¿verdad? Y mantenerlos de pie mientras el señor los tenga, ahí con salud, y enfrentarla, ¿verdad? ¿Cuál es su plan? Mi plan es que Dios me tenga con salud en este año, seguir en mi trabajo, que es Corte República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!